Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Bien! 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 ¡Bien, Jusifina! ¡Qué bonito! Un año más con tu familia. Un año nuevo, ya de vieja. ¡Noventa! ¡Que ya! ¡Noventa son muy buenos años! Muy buenos años. Y además llegáis cuatro. O sea que es un éxito. ¡Es un éxito!